Risi Vuelta No vamo' parar Dale a pegar high, dale bring it back No vamo' parar Dale a sow, se te ve, que tú quieres No vamo' parar Dale a pegar high, dale bring it back No vamo' parar Powerball Kids De tanto no te vas a acabar, ya no olvidar Que todos juntos vamos a bailar Roadshake, vuelta Roadshake, vuelta Figure it, suelta Roadshake, vuelta Roadshake, vuelta Roadshake, vuelta Figure it, suelta Roadshake, vuelta